Hola amigos, voy a la Home Depot a comprar tierra y algunas macetas porque necesito trasplantar algunas plantitas. Me acompañan mientras me voy a terminar mi nieve. Ya vamos a llegar. Ok, nos vemos. Voy a llevar una de estas para las plantas de adentro de la casa, para cambiar el estierro. Esta es para adentro de la casa. Me voy a llevar guantes también para poder agarrar la tierra. Tres pares por $7. Mejor estos, amigos, porque los otros estaban muy grandes y estos me quedaron bien. Y más baratos. Mira qué bonitas estas. Esas rositas son bonitas. Y las lilas también. Estas son bonitas. Las de madera. Y amigos, me voy a llevar dos de estas para trasplantar mis plantitas. Para ponerlas aquí. Y amigos, encontramos estas que están un poco más baratos y están bonitos. Aunque son de plástico, pero no le hacen. Están bonitos. Están bonitos. Me voy a llevar dos. Voy a llevar unas florecitas de estas. Me gusta este color y me gusta este. Porque ya tengo unas que ya se me están muriendo. No voy a llevar estas dos. Voy a agarrar esta porque es para flores y vegetales. Vamos a llevar tres. Están pesadas, pero sí les pueden. Es mucha tierra. Yo creo que ya es todo. ¡Let's go! Ok, mañana empezamos. Amigos, para fertilizante yo uso la cáscara limpia de huevos. Esto les va a dar calcio, potasio y magnesio. Aquí tengo apazote, hierbabuena, orégano, más apazote y tengo geranios. Todos estos dos son mis geranios. Miren. También tengo acelgas. Me gusta cultivar las acelgas. Perejil. Mampales. Sábila. Una granada, qué linda. Tengo creciendo a mi hijo. Tengo creciendo a mi hijo. También ocupo café molido usado, pero asegúrense usar con las plantas que lo acepten porque no va con todas. También pueden usar el té seco usado y las bolsitas, pero asegúrense que sean biodegradables. Encontré más cáscaras de huevo. Tijerillas me las mato. Y listo amigos, ya quedó. Ya les hicimos hoyos para que se salga el agua y que no quede estancada. Me gusta llenarla bien porque con el paso de tiempo va bajando. Amigos, este es mi amarillo. La voy a poner ahí porque ya tiene muchos camotitos. Miren, ya está grande. Le voy a quitar esta raíz porque le va a salir más. La voy a poner aquí. las apretamos un poquito nuestras amarilis ya quedó vamos con la siguiente aquí tengo otra que le hacía falta tierra me voy a sacar de aquí listo este jade es muy bueno para la suerte da dinero pero también mi hija con esto se estaba envenenando porque se lo comió es veneno para los niños se les pega en el estómago y ya no sale como este ya creció lo voy a cortar para ponerle aquí y 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 le voy a poner un poquito más qué bonita me gustan estas porque se hacen grandes y y y y y y y pues esta tierra es buena y voy a quitar esta para echarle nueva ok ok le voy a poner más esta le voy a quitar un pedazo familia cuando tienes contacto con las plantas te olvidas de todo tristezas estrés oiga no más hasta los pajaritos se alegran cuando te ven feliz para mí el mes de mayo fue el mejor porque todas mis plantitas florecieron bueno las que florecen bueno me despido dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo